El día de hoy vamos a ver Wild Constrictor, la horda gorgón de Vitruvian Hacks de BuzzFight Studio y como pueden ver el empaque está increíble como todos los demás de BuzzFight de este lado tenemos la historia del personaje y los demás Waves ella pertenece al Wave número 5 y algo que está super padre es esto de aquí aquí están todos los que conforman BuzzFight Studio además el empaque está diseñado por Troy y el arte de la caja está diseñado por James eso está super super genial y recuerden que estos juguetes están diseñados para coleccionistas que quiere decir que si lo quieres dejar en caja lo puedes hacer pero si lo quieres abrir lo puedes abrir y lo puedes regresar a su caja tantas veces quieras para los que a veces no tenemos donde ponerlos sueltos y queremos jugar con ellos o simplemente posarlos en algún lugar entonces vamos a abrirlo, tienen unas pequeñas pestañas aquí sacamos la tarjeta y está en perfecto estado como pueden ver está super super bonita la tarjeta que se cuida muy bien y vamos a sacar a la WavesFight Studio aquí están todos los accesorios los ponemos de este lado y vamos a sacarla vamos a ver los accesorios y de este lado tenemos la base manos extras un cuchillo de hueso y además tenemos una especie de lático o de cinturón en forma de serpiente que está super interesante y ahorita vamos a verlo aquí está la Boa Constrictor que tiene un trabajo de modelado fantástico y de pintura me gusta mucho el detalle de la pintura metálica en verde y estos acabados en café con amarillo sueltan super bien y como pueden ver tiene articulación en todo lo que es la cola toda la cola la podemos mover para diferentes posiciones y diferentes formas está super bien articulación en los brazos en los codos, en las muñecas como las demás figuras de WavesFight además tiene este casco que es un esqueleto está super bonito y vemos el detalle en el rostro muy muy bien el detalle del rostro como pueden ver la pintura y con su casco parece que está más en batalla vamos a ponerle los accesorios aquí está su cuchillo de hueso le ponemos de este lado su espada y esto que podemos ponérselo de varias formas ya sea que lo use como si fuera una bufanda muy interesante que lo puede usar como un látigo o como viene en la ilustración vamos a ponerlo como si fuera su cinturón y aquí tenemos al personaje que se ve increíble la boa construida miren que bonita está algo que está muy interesante es que la base no tiene pex para poner en la base justamente pero si le funciona la idea es que movamos y que se sostenga con su propia cola lo cual está súper interesante y la base nos funciona más bien para poderla posicionar un poco más cómodo ahora es momento de tomarle las fotografías y a ver cómo nos sale para la fotografía se me ocurrió poner algo de desierto de ruinas del desierto que creo que podría quedar bastante bien para nuestra boa constrictor yo creo que vamos a usar este tenemos nuestra imagen y vamos a poner a nuestro personaje en una pose de padre y después vamos a tomarle la foto así como si estuviera saliendo tenemos nuestra foto y vamos a recortarle lo que nos interesa que es esto nada más y ahí tenemos la foto y si le pones efectos visuales pues quedaría más o menos así o así o lo que nuestra imaginación diga y está fantástico aquí tenemos a nuestra boa constrictor de la horda gorgón de Buzzfire Studio y pues ya lo saben Juan amigos coméntenos que les pareció esta figura si les gustaría que llegara a México déjenlo en los comentarios yo soy Bernardo Méndez y nos vemos en la próxima de Abriendo Buzzfire Studio aquí en Joss Huetes y coleccionables ¡Suscríbete al canal!